Y ahora está con otra actividad, una actividad dominguera en la zona de Ciudad del Este también, que nos va a contar a continuación. Creo que es sobre numismática, esta colección de monedas, de billetes antiguos, etc. ¿Cómo te va, querida Elba? Muy buenas tardes. Ya les muestro ahí en imágenes porque quería ya que vean en dónde estamos, en varias mesas de exposiciones de esta expo numismática que llegó en Ciudad del Este y que está reuniendo a diferentes coleccionistas, ya sea de Brasil, de Argentina y Paraguay, porque como estamos en la triple frontera, justamente se reunieron aquí los coleccionistas de los tres países y están exhibiendo monedas, billetes. Y justamente estoy aquí enfrente, por ejemplo, de esta mesa donde se ven billetes, los primeros billetes que tuvimos en el país, cuando era, por ejemplo, peso, después pasó a ser guaraní también. Y también le tengo aquí al mariscal Francisco Solano López, porque lo encontramos a él vestido así, justamente porque me estaba contando que él fue el primer coleccionista en Paraguay. Vaya cultura e historia que conseguimos aquí en esta actividad. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Álex López. Vine hoy vestido del mariscal por el parecido que tengo con él, pero también porque él es considerado como el primer numismático paraguayo, porque cuando fue enviado por don Carlos Antonio López a Europa buscando ingenieros y profesionales, él recolectaba las monedas por los países en los que pasaba, ahí de Europa. Entonces, cuando volvió luego acá a Paraguay, todas las monedas que venían como muestra para crear la primera moneda del país, que es el 1 doceavo, todas las muestras llegaban primero en las manos del mariscal. Y así él guardaba y llegó a tener esta colección hasta su muerte. Justamente lo que te preguntaba fuera de micrófono, ¿dónde están esas monedas que él había coleccionado en su época? Y quedó a cargo de sus hijos prácticamente, y cuando ellos estuvieron con dificultades económicas, tuvieron que vender a un coleccionista argentino. Después de ahí creo que el coleccionista argentino volvió a vender otra vez a alguien de Estados Unidos. ¿Tú sos coleccionista? Sí, soy coleccionista y soy acá de Ciudad del Este. Desde que tenía ocho años era como un acumulador. Después, cuando ya siendo mayor, aprendí a cómo cuidar y a mantener bien esto. Y a aprender de cada uno. Y a aprender justamente, sí. Acá vemos, por ejemplo, personas... Gracias, muchas gracias por tu tiempo, por hablarnos un poco. Él es esteño, entonces está vestido así, nos llamó la atención. Hay personas, por ejemplo, ella, la que está allí sentada, la señora, ella, por ejemplo, es doctora, ella tiene... Hay personas con diferentes actividades, pero que hoy, como este domingo, están aquí exponiendo sus monedas. Quiero acercarme aquí un ratito a la Asociación de Coleccionistas Numismáticos, justamente, del Paraguay con el presidente. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hermosa actividad que reúne a mucha gente. Están mirando en cada mesa lo que pueden llevar y lo que no también. Y aprender de paso. Sí, la verdad que hoy estamos, en nuestro último día, estamos hasta las seis de la tarde y tuvimos muchísima buena, buena aceptación de la gente. El día de ayer, impresionante la gente, como estuvieron muy conformes. Mucha gente que desconoce lo que es la numismática y aprendieron un poco de lo que tenemos. ¿En qué consiste, justamente? ¿Para qué podemos...? Y la numismática es el estudio de monedas, billetes, medallas, inclusive fichas. Es el estudio de talles, ¿no? Porque el coleccionista puede ser cualquiera, pero el numismático es el que estudia detalles, historia. La numismática transmite historia y cultura. ¿Tienen muchos miembros ustedes aquí en Ciudad del Este, en el Alto Paraná? Actualmente contamos con 10 miembros del Alto Paraná y dentro de la asociación estamos 75 socios. Justamente eso, ¿también quieren captar a más personas que tienen la misma pasión que ustedes? Es justamente la idea y por ese motivo estamos en el Alto Paraná, en este shopping que es bastante concurrido. Y bueno, dejamos abierta la posibilidad a socios, a coleccionistas, a numismáticos que quieran acoplarse y sumarse a la asociación, ¿verdad? Esa gente, ¿lo van a hacer también o vinieron muchos niños, muchos jóvenes aprendiendo aquí? Los niños, nosotros personalmente nos hemos fascinado con los chicos, como la reacción que daban, ¿verdad? Porque encontramos chicos que tenían 8, 9, 10 años que conocen perfectamente, son coleccionistas y conocen de historia. Conocen de historia a través de las monedas y eso es impresionante. Muchas gracias. Quiero, a ver, mostrarles un poco más, ya están viendo ustedes en imágenes estas monedas, las que están aquí prestas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Ustedes dónde es? Yo soy Asunción. ¿Qué es lo que nos estás ofreciendo en esta mesa? Mira, tengo monedas de Paraguay, de Brasil, de Argentina y de Perú. ¿Cuáles son las primeras monedas de Perú, por ejemplo? De Perú tienen una colección que es con relación al tema de medios naturales y algunas otras, la Casa de la Moneda. Esa es la... ¿Luego tenés de Argentina? De Argentina, esta serie aparece... ¿Siempre fueron pesos? No, 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 se cambió. Acá, por ejemplo, tenés algunas que son de la Austral, ¿verdad? Bueno, dale. ¿Hace cuánto que sos coleccionista? Y creo que toda la vida. ¿Me gusta? Me gusta, sí, me apasiona, sí. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Voy a hablar con usted también. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Oscar. ¿De dónde sos? De Ciudad del Este. ¿De Ciudad del Este? ¿No son muchos de Ciudad del Este o son bastantes los coleccionistas? Somos algunos, algunos, más de 100 somos, pero ahora sí estamos agarrando más énfasis a esto. ¿Qué es lo que más te apasiona de él? El conocer, el ir estudiando y el aprendiendo con la gente sobre más cosas. ¿Qué es lo que vos tenés aquí, por ejemplo? Tenemos billetes extranjeros. Más enfocamos en los billetes paraguayos y los brasileros. ¿De los paraguayos qué tenés para ofrecerme, por ejemplo, de qué año, qué moneda? Nuestros famosos cinco y, como la gente dice, cinco guaraníes que teníamos desde hace tiempo que salió de circulación. Y de los un guaraníes, también tenemos los diez guaraníes. Miren, el mil guaraní, por ejemplo, que tanto utilizamos, que yo ya recuerdo también. Diez guaraníes es el único billete que tiene el Puente de la Amistad en él. ¡Ah, qué lindo! Esto para los esteños. No tenemos todavía tiempo para llevar, entonces... Me gustaría gustar su tío guaraníes. Tiene la imagen del Puente de la Amistad. Vamos a llevar, que es una imagen también icónica para nosotros los esteños. Entonces, queríamos mostrar un poco, compartir aquí esta actividad en el este del país. Hermoso, Elba, lo que estamos viendo. O sea, es que tanta información en un recorrido que nos diste es fantástico esto. Tenemos que recordar también que el guaraní, como moneda, es la moneda más antigua que todavía continúa en circulación. Muchísimas gracias, Elba. Tenemos ocho décadas de nuestro querido moneda guaraní, ¿verdad? No del guaraní mucho antes, ¿verdad? Efectivamente, pero como moneda, tenemos ocho décadas de este hermoso signo, ¿verdad? Porque Brasil, Real, Cruzeiro, entre otros. Austral, estaban diciendo ahí de Argentina, los pesos argentinos. Y nosotros seguimos guaraní desde 1943. Se mantiene, se mantiene. Es impresionante la historia. Acá hay muchos también que coleccionan, que son una biblioteca andante cuando le consultas sobre la historia de nuestra moneda, de los diferentes billetes que han salido de circulación, los nuevos que están en tu circulación. Es un mundo impresionante. Realmente, y gracias, en serio, nuevamente, Elba, por acercarnos a ese mundo tan increíble. Gracias. Como decían aquí, también aprendemos mucho de las monedas, de nuestros héroes, de nuestros próceres. Y no solamente le conocemos a San Roque, ¿verdad? Que es lo que más conocemos hoy en día. Es que va y viene, ¿eh? San Roque viene el 31 y para el 1 ya no hay más. Ya no hay más. Bueno, gracias, compañeras. Gracias, Juan Elba. Bueno, hablamos un poquito de los michis.